Hoy vamos a aprender cómo tocar las 17 notas naturales en el violín en la primera posición. Para tocar las notas naturales en la primera posición es importante conocer dos temas. El primero es el tema de los tonos y semitonos y el segundo es el orden de las notas. Las notas van en el siguiente orden, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y luego repite nuevamente do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y también es importante sabérselo al revés, o sea, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. O sea, de forma ascendente do, re, mi, fa, sol, la, si, do y descendente do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Entonces, el siguiente tema son los tonos y semitonos. Un tono está compuesto por dos semitonos. Un semitono es igual a medio tono. Bueno, ¿esto de qué nos sirve saberlo? De que en el orden de las notas no siempre hay tono, sino que hay semitono algunas veces. Es muy fácil memorizarlo porque solamente hay semitono entre mi y fa y entre si y do. Entre las demás hay tono. Entonces, quedaría de la siguiente manera. De do a re, tono. De re a mi, tono. De mi a fa, semitono. De fa a sol, tono. De sol a la, tono. De la a si, tono. Y de si a do, semitono. Al verlo en un piano, en un teclado, es más fácil de identificar porque las notas blancas son las notas naturales. Y donde no hay una nota negra de por medio es donde son semitonos. En el violín, ¿cómo hacemos para encontrar eso? Bien, de la siguiente manera. Cuando necesitamos colocar un tono, vamos a colocar los deditos separados. Y cuando necesitamos colocar un semitono, vamos a colocar los deditos juntos. Entonces, vamos a ver el ejemplo inmediatamente. Cuerda a sol en el violín es la cuerda más grave y a partir de allí vamos a medir un tono. Para tocar el la, quiere decir que va a quedar separado de la cejilla. De la a si hay un tono, entonces se pone separado. De si a do hay semitono, entonces va juntito. De do a re va tono, entonces va separado. Ese re corresponde a la siguiente cuerda al aire. Y de re a mi hay tono, entonces se coloca separado de la cejilla. De mi a fa hay semitono, entonces va juntito. De fa a sol, tono, separado. De sol a la, tono, separado. Y ese la corresponde a la segunda cuerda. Entonces, de la a si hay tono, entonces se coloca separado de la cejilla. De si a do hay semitono, va pegadito. De do a re hay tono, va separado. Y de re a mi hay tono, va separado. Ese mi corresponde a la primera cuerda al aire. Y de mi a fa hay semitono, entonces, ojo, va pegadito de la cejilla. De fa a sol hay tono, va separado. De sol a la hay tono, va separado. Y de la a si va separado, porque es un tono. Bien, entonces, acabamos de encontrar que los dedos no siempre se colocan de la misma manera. Para eso hay algo que se llama los patrones. Entonces, existen patrones de colocación. Cuando yo tengo, por ejemplo, tono, separado, tono y semitono, es el primer patrón. Tono, tono, semitono. El segundo patrón es tono, semitono, tono. El tercer patrón es semitono, tono, tono. Y el cuarto patrón es tono, tono, tono. Al tocar las notas naturales, tenemos en las cuerdas que mezclar estos patrones. Y dependiendo de la tonalidad o de la escala, vamos a utilizar o modificar los patrones. Pero hoy estamos solo con notas naturales. Entonces, en notas naturales, en cuerda sol me va a quedar el segundo patrón. O sea, tono, semitono, tono. En cuerda de re me va a quedar el tercer patrón, semitono, tono, tono. En cuerda de la me va a quedar igualmente el tercer patrón, semitono, tono, tono. Y en cuerda de la me va a quedar el cuarto patrón, que es tono, tono, tono. Con estas notas podemos tocar miles de canciones, miles de obras musicales. Solamente faltaría aclarar un punto adicional y es el punto de los sostenidos y bemoles. Para hacer un sostenido simplemente, si el dedo está junto, o sea, en semitono, se abre para hacer sostenidos. En cualquier dedo, por ejemplo, acá necesito sostenido, lo abro más. Y para hacer bemoles tengo, por el contrario, que recoger el dedo hacia la cejilla. Entonces, si yo tengo un la y quiero un la bemol, lo recojo hacia solo. Entonces, los sostenidos es moviendo el dedo un poco para allá y los bemoles es moviendo los dedos un poco hacia la cejilla. ¿Qué pasa con las cuerdas al aire? Para hacer sostenido hay que majar la cuerda cerquita de la cejilla. ¿Qué pasa con las cuerdas al aire? Si hay alguna duda respecto al tema de sostenidos y bemoles, por favor me avisan. Y ya con estas notas naturales que hemos aprendido, estamos listos para tocar nuestra primera melodía. Si quieres aprender a tocar el bielín desde cero, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video.